Música 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 En cada de los éxitos de los hermanos miembros Seguimos Encontramos en Atenar a México Otro agradecido con todos ustedes Grupo de emoción Estamos aquí en vivo y viviendo En el mercado antes de la pulga de la rama Hoy como todos me tiran la pulga de la rama De emoción aquí en vivo en directo Compadre, saludos, saludos para Los Capetacol, la oficina Nos aceptan Hoy dicen otros que tienen También para vos los esposos Saludos En los éxitos de ser vanegra maestro Yú De Sol Impresión Plicy Yud ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No cierran! ¡Gracias! Recordar uno de los grandes del Grupo Pegaso para ustedes Vamos a recordarles a otro de los grandes, el señor Francisco Javier del Grupo Panamá ¡Ahí le van dos! Empezamos con la primera Que mirada mi familia, bienvenida Aquí está mi joven, aquí también Este es el último malazo que aventé Mis nietos, señores, aquí están también con nosotros La señora Mercedes, bienvenido mi compadre Ayana Pompi también, bendigo Pompi ya que va a llegar allá de Oregon Pablo, por lo que va a llegar a tu encuesta Maestro, recordadlo en Panamá Empezamos con la primera El paseo, el paseo vallenato ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 ¡Suyo! ¡Cien por ciento diferente para ustedes! ¡Drupo! ¡Debo suyo! ¡Voy! 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 ¡956 de la pared! ¡Hola! ¡956 de la pared! Arco Pedrito, por ejemplo, sé que se perdió un iPhone 11 Si alguien me dio el favor de entregarlo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La hora? ¿La hora? ¿La hora?